En este nuevo vídeo de la Escuela Online de Ediciones Musicales vamos a ver el tema de cómo hacer portadas en las partituras de Musescore sin tener que hacer la portada en otros programas aparte. Lo importante en estos casos es seguir el método, seguir bien los pasos que os voy a dar para tener unos excelentes resultados con un mínimo de trabajo. Soy José Manuel Crespo y si quieres enterarte de todos estos detalles para aplicarlos a tus trabajos y partituras en Musescore 3 tendrás que ver el vídeo hasta el final que comienza ya. Tenemos aquí el ejemplo de lo que vamos a hacer, vamos a poner primero una portada que sea una imagen, luego una hoja que puede ser una o varias, las que necesitamos solamente con textos y luego ya empezará la partitura, pero incluso para hacerlo un poco más completo vamos a hacer que la partitura empiece después de un texto explicativo. Bueno, pues vamos a empezar. Partimos de la partitura, es decir, simplemente tengo copiado la parte musical y ya está. Lo primero que tendríamos que hacer es siempre paginar la partitura, ponerla bien como necesitemos ponerla. Antes de ir a las páginas, siempre normalmente sueles dar mejores resultados, entonces lo primero voy a hacer que la música sea más pequeña para que quepan dos sistemas. Ya veis que aquí caben dos sistemas y hay un espacio en blanco suficiente. Bueno, pues aquí lo que voy a hacer es poner la música un poco más pequeña y ajustar los márgenes de páginas para que pase eso. Para ello voy al menú formato, ajustes de página y le voy a decir que los márgenes van a ser de 13, todos los márgenes de 13, aquí también 13 y 13. Y aquí el espaciado, bueno, pues podéis ir probando, poniendo menos, cómo va quedando. Bueno, yo he hecho antes pruebas y por ejemplo a mí me va bien que sea 1.164. Vale, le doy a aplicar y aceptar. Bueno, ya veis que ahora ya me caben dos sistemas en una página. Bueno, de este ahora no me preocupo cómo queda. Ya veremos porque además en la primera página de música solo irá este sistema y estos dos irán en otro sitio. Bueno, ahora viene otra parte importante que es en el formato. En el menú formato, estilo, voy a ir a página y voy a modificar alguna cosa. Por ejemplo, la distancia entre sistemas le voy a poner a 1 y por debajo y los que tienen bracket también 1. Y ahora lo que voy a jugar es con la distancia mínima entre sistemas para que sea lo suficiente como para que aquí haya un espacio en blanco. Esto lo que me va a hacer es que el sistema de arriba me lo va, digamos, a estrechar y el sistema de abajo también. También, uno me lo estrecha por arriba y otro para abajo. Entonces, para ello, en la distancia mínima entre sistemas, pues le voy a poner un número más alto, por ejemplo, 30. Y vale, ya veis que al ponerle 30, aquí ya tengo un espacio blanco suficiente y, bueno, pues tiene como buen aspecto. Vale, aceptar. Ese número de 30, bueno, podéis jugar con los números hasta dar con el que a vosotros os parezca bien o en vuestro trabajo mejor se adapte. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es poner cuadros de texto y cuadros o marcos verticales, mejor dicho, para poder albergar todo esto que tenemos aquí. Para hacer esto, aquí tengo que poner un marco vertical para luego poder insertar la imagen. Aquí ya veis que yo tengo un marco vertical, un marco de texto, otro marco de texto y otro marco vertical. Y aquí tengo un marco de texto y otro de texto. Bueno, entonces voy a ir poniendo eso. Los voy a distribuir para hacer las páginas y luego iremos rellenando los marcos que hemos hecho. Y veremos las particularidades que tenemos que tener para que nos salga una cosa bien centrada, alineada. Y, bueno, por ejemplo, también por qué poner este marco vertical aquí cuando en principio parece que no lo necesitaríamos. Pero es bueno ponerlo. Vale, pues voy a la partitura y empiezo. Voy a sacar aquí la paleta de marcos y la paleta de saltos y espaciadores. Bien, lo primero era un marco vertical para poner la imagen. Bueno, he hecho el marco vertical al primer compás y ya lo tengo aquí. Este marco, como quiero que sea solo en una página y me pase a la siguiente, lo selecciono y le voy a dar salto de página. Vale, ya tengo aquí la página hecha. En la página 2 hemos dicho que primero íbamos a poner un marco vertical, luego un marco de texto. Así, ya veis que está aquí, aunque esté muy estrecho no importa. Otro marco de texto porque tengo como dos cosas diferentes y otro marco vertical. Y a este marco... Y a este marco vertical también le voy a decir, lo voy a seleccionar, que me salte de página. Vale, la tercera página también la podría empezar con un marco vertical como este, que sería bueno. Pero como el texto empieza arriba del todo, no necesito. Entonces, ahora hago un texto, un marco de texto y otro marco de texto. Bien, en principio tengo ya todo preparado tal y como necesito. Ahora vamos a ir rellenando y ver cómo maquetar todo esto perfectamente. Bueno, pues voy a empezar haciendo la página primera, que es una imagen. La imagen ya la tengo preparada, la podéis hacer en cualquier programa. Y siempre es mejor tener ya la imagen completa que no componer la imagen en Musescore, que es mucho más complicado. Entonces, lo que voy a hacer es... Voy a donde tengo la página. Que es esta de aquí, portada. Y la tiro dentro del marco. Esto es importante, ¿eh? Si la tiro aquí fuera, ya veis que no pasa nada. Aquí dentro del marco ya sale el más, quiere decir que se va a agregar. Siempre dentro del marco. Por eso necesito un marco. Vale, y ahora lo único que tengo que hacer, pues es... Bueno, voy a ponerla así, la voy a poner más grande. Hasta que me cubra la página, por ejemplo. Y ahora, pues la puedo centrar como yo quiera. Bueno, la primera página, ya veis que es muy fácil, ya la tengo. Y no hay mucho problema. Ahora, vamos a poner los textos que hay aquí. Ya vamos a ver un poco cómo es. Ya veis que aquí hay el texto que es el autor. Y luego otro marco de texto con dos líneas con diferentes atributos de texto. Los textos, por supuesto, los podemos escribir directamente. Pero también, si los tenemos hechos en algún otro sitio, los podemos copiar y pegar. Por ejemplo, yo tengo los textos aquí. Voy a abrir aquí los textos. Y voy a copiar lo que es el autor. Que es esta línea de aquí. Le doy copiar. Vengo aquí. Hago un doble clic y le digo pegar. Vale. Y de esta misma manera, bueno, voy a copiar el segundo texto. Que será todo esto. Vengo aquí, le digo doble clic, pegar. Hago un clic fuera y ya se actualiza. Bueno, vamos a poner bien estos textos de aquí. Lo primero, para que estén centrados, hago un clic en el texto, solo uno. Ya veis que está en azul. Y ahora voy al inspector. Y en el inspector, aquí, selecciono centrado. Vale. Bueno, digamos que el texto del autor lo tengo. Voy a hacer lo mismo aquí. Le digo también centrado. Pero aquí ahora voy a hacer otros formatos de texto. Bueno, hago un doble clic para entrar dentro del texto y selecciono. Bueno, lo voy a poner más grande para verlo mejor. Aquí hago un doble clic. Selecciono la primera línea y le voy a decir que va a ser en negrita. Y el texto va a ser de 24 puntos. Bueno, lógicamente podéis aquí poner lo que queráis, con el tipo de letra que queráis o el que necesitéis. Vale. Bien. Y este de aquí abajo, hago un doble clic aquí. Bueno, selecciono la segunda línea. Y le voy a decir que el texto sea de 16 puntos. Vale. Bien. Una vez de que yo tengo los textos ya puestos, ahora es cuando puedo jugar con las alturas de donde está situado cada texto. Por ejemplo, si yo vengo a este cuadro de aquí, hago clic en el cuadro, y ya veis que aquí tengo separación superior e inferior. La separación superior será esta diferencia. Ahora ya veis que tiene 7 puntos. Y la inferior, esta, que también es de 7 puntos. Bueno, yo lo que puedo hacer es, si yo quiero separar más aquí, pues aquí le voy dando más separación. Ya veis que todo va hacia abajo. Por ejemplo, lo voy a dejar en 20. Bien. Y esta separación de aquí, si quiero un poco más, por ejemplo, en 10. Y así, de esa manera, es muy fácil controlar la separación vertical de los textos. Bueno. Digamos que ya está. Esta página está así. Bien, y voy, vamos a ver ahora como es la tercera página, que tengo aquí un texto aquí arriba. Lo voy a poner un poco más grande. Ya veis que es un texto. Aquí hay otro, diferente. Y luego empieza la música. Bien. Pues voy a ir aquí. Y lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a copiar los textos. Como ya los tengo escritos, voy aquí. Y tengo aquí este de aquí. Copiar. Y ahora vengo aquí. Un doble clic. Y lo pego. Y voy a hacer lo mismo con el otro texto. Y luego ya los pongo bien. Copiar. Vengo aquí. Doble clic. Y pegar. Ahora yo cuando hago un clic fuera, pues ya se pone el texto bien. No va a aparecer todo en una línea si yo el texto ya lo tengo dividido en líneas. Vale. Lo mismo. Lo voy a poner centrado. Y ahora hago un doble clic para cambiar los atributos del texto. Selecciono toda la línea y le voy a decir que va a ir en cursiva, por ejemplo. Y aquí lo mismo. Selecciono el texto. Le digo que va a ir centrado. Y ahora hago un doble clic para entrar en el texto. Y la primera línea. Pues le voy a decir lo mismo. Que va a ir en negrita de 24. Y el resto del texto. Lo selecciono. Y le voy a decir que va a ir en tamaño de 13, por ejemplo. Vale. Bueno, ya lo tengo. Ahora, ¿cómo hago yo para separar? Voy a poner un poco más pequeño. Bueno, ahora, ¿cómo hago para separar este texto un poco más de aquí arriba? Y este texto lo separo también de la música. Y además hago que este sistema sea más proporcional a estos de aquí, estrechándose hacia abajo. Bien. Pues eso lo voy a hacer con el marco de texto este. Hago clic en el marco de texto. Perdón. Tiene que ser en el marco. No en el texto. Y la separación superior, por ejemplo, le voy a decir que va a ser 17. Y la separación inferior, pues bueno, podríamos ir probando. A ver hasta cuándo nos viene bien. Bueno, le voy a poner un número más grande. Por ejemplo, 40. Y bueno, pues así, aunque este sistema sea más grande que este, como es el primero, pues bueno. Lo podríamos dejar así. Pero ya os digo que, bueno, o si tuviéramos más texto, pues esto iría más abajo. Bueno, tenemos margen suficiente. Y ya os digo que aquí podéis jugar con los números. Ya veis que se puede poner, incluso si lo separo mucho, pues puede ir exactamente de la misma altura de este. Pero bueno, igual, pues no, en este caso no merece mucho la pena. Así queda como más proporcionada la página. Bueno, en principio ya lo tendríamos listo. Ya veis que es una cosa rápida. Y ahora vamos a ver una cosa. Primero, ¿por qué he puesto aquí este marco vertical y este de otro de aquí? Lo primero, este marco vertical está aquí para que yo pueda separar este texto de aquí arriba. ¿Por qué? Porque yo, ya veis que aquí no he puesto el marco vertical. Entonces, si yo vengo aquí, aunque aumente la separación superior, como no tiene nada por arriba, no lo puede separar. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí como ya he decidido que iba a ir arriba del todo a la altura del número de página, pues vale. Pero si lo quiero separar, si esto lo quisiera separar de arriba, tendría que haber insertado otro marco vertical. Y este marco vertical también me sirve, digamos, como tope por abajo. Imaginaros que yo ahora digo, bueno, estaría bien poner la orquestación de esta partitura aquí, que muchas veces además se pone. Bueno, pues lo que voy a hacer es, voy a meter aquí un marco de texto y el marco de texto lo puedo meter muy fácil llevándola aquí a este marco vertical. Y veis que está aquí. Yo sé que este se va a ajustar siempre a final de página. Entonces, ahora voy a copiar el texto, que lo tengo aquí. Lo mismo, lo podéis copiar o lo podéis escribir. Pero bueno, hago un doble clic, lo pego y hago un clic fuera. Vale, ya lo tengo. Y ahora pues podría hacer, como antes, pues decirle que va a ir centrado. Y ahora seleccionar todo el texto y decirle, por ejemplo, que el tamaño pues va a ser de 16. Venga, para hacerlo un poco más grande. Y lo mismo, ahora también podría separar esto un poco de lo de arriba. Por ejemplo, pues si yo hago clic aquí, en este marco, pues le voy a decir que la separación, pues venga, va a ser de 20, por ejemplo. Vale. Y de esta manera, pues siempre que tenga un marco vertical que me delimite la página, pues puedo ir insertando más cosas. Podría insertar, si necesito otra imagen, pues podría insertar, siempre las imágenes van en los marcos verticales. Los textos, marcos de texto. Entonces podría ir insertando lo que yo necesitara hasta, digamos, consumir el tamaño de la página. Bueno, pues ya lo tendríamos. Para verlo bien, lo que voy a hacer es ahora, voy a ir al menú archivo, exportar. Y le voy a decir que me lo haga en PDF, exportar. Le voy a llamar a esto simplemente... Partitura con portada. O portadas. Bueno, lo voy a guardar ahí. Vale. Lo tengo aquí, lo voy a abrir. Y ya vemos, lo voy a poner incluso más pequeño, así por ejemplo, o lo puedo poner en visualización de dos páginas. Tendría aquí la página 1, luego tendría la 2 y la 3, y luego, pues ya la última, la 4. De esta manera, pues ya tengo hecha la partitura con una portada, con una imagen. Luego tengo, digamos, una contraportada que sería un poco, pues la presentación de la obra o la orquestación. Aquí se pueden poner muchas cosas, ¿no? Pues el copyright y este tipo de cosas. Y luego, además, cuando empieza la música, pues hemos hecho un sitio, pues para poner, por ejemplo, una explicación a la música o lo que sea. ¿Vale? Pues de esta manera ya lo tendríamos resuelto este tema. Si te ha gustado el vídeo, déjame comentarios aquí abajo, que me ayudan mucho a difundir estos vídeos en YouTube. Y dame un like. Comparte el vídeo con las personas que creas que les puede interesar. Y suscribiros al canal si no lo estáis. No os olvidéis de darle a la campanita para que se os avise cuando haya nuevos vídeos disponibles. También en la descripción del vídeo os daré los enlaces a los grupos de Facebook y de Telegram. Pues nada, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.